¡Sensacional homenaje al Teyta Chacol Lloriti! De la provincia de Actayu, Quispicanchis, Pusco, residentes en Lima. Este domingo 25, 25 de junio. En el local, Gigante Guaropondo, Espaldametro Hacienda, San Juan de Lurigancho. Invitan, Mayordomía Central 2023, en coordinación con la institución, Señora Tina Huilca Chaca, el hijo, Daniel Contreras Huilca. Santa Misa Central, 10 de la mañana, en la Iglesia San Sebastián. Segunda cuadra, la Avenida Tacna, Centro de Lima, Danzas. Mestiza Coyacha, el señor de Coyoriti Central. Capacoya de Caca. Negritos de Huánupo, Mestiza Coyacha de Lucre, Pabluchas, el señor de Coyoriti. Aucachileno de Lucre, Mayri Chuncho, Capacuncho. Banda Orquesta, Tupac Amaro de Tinta. En escena, invitados de lujo, desde Cusco llega. La Influencer Quechua, más querida y popular. ¿Cómo están, amigos? Solischa, sí, Solischa, desde Ocopata, Cusco. La Sufrano, Intitica, Alambia Valenzuela. Javier Dolores. Ducha Ascañawi, Florcita de Salcantay. La Hija del Pueblo, Flor de Picanota, Inés Huacachi. El Príncipe del Retinto, Capino de los Andes. Marcos Musical Estable, Los Cóndoris. Rosita Blas, Santos Ceballos. Cristina Dima, Solterita de Canas. La Guanuquenita, Palmina Ramírez. El Dulce, Rocky del Amor. Janet Projas, Cinco Flores. El Mágico del Arpa, Cristian Martínez. Conjunto Musical, Lucero de Tauca. Chai Pitupaya Musungis. Yatamasi Kuna.